DROP IT Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y también al vuestro Como veis volvemos otra vez a Fishing Planet En el capítulo de hoy va a ser un capítulo ya un poquito más avanzado Metido más en materia que los capítulos anteriores de las misiones que eran para principiantes Y es que hoy vamos a ir ya a por los únicos, nos dejamos de tonterías y vamos a ir a por los peces únicos Como todo el mundo habrá podido ver en el título, hoy estamos en North Carolina en el río Neerrin Y vamos a ir a por el Catán Narigudo Un pez de uno de los peces más bonitos que hay en este río y de los más grandes Y la verdad que ha costado poco sacarlo, o sea, casi todo el mundo va a poder sacarlo Porque se saca con cubáis grande o con cine, con lo que queréis de los dos podéis sacarlo bastante fácil Y con anzuelo del 4 partido por 0, que todo el mundo lo puede utilizar Así que nada chavales, nos dejamos de tonterías y vámonos para el vídeo Ah si, se me olvidaba chavales, ya sabéis que estos vídeos cuesta bastante de grabar y de hacer Porque lleva bastante tiempo de edición ya que tengo que estar poniendo los carteritos Cortando los trozos donde pesco cada pez Y explicando pues eso, las distancias a las que los pesco, el clima y esas colitas Así que nada, dejadme vuestro like como agradecimiento Que Fran lo agradecerá con más vídeos pescando únicos Como siempre chavales, ya sabéis que también en la descripción tenéis todas las redes sociales Como el Facebook, Instagram y el grupito de Steam, ¿vale? Que me podéis seguir en todas ellas para estar al tanto de todo lo que pasa por el canal Y esas mierdas, así que nada chavales, os dejo con el vídeo Vale chavales, ya estamos aquí delante de la que va a ser nuestra próxima big time Que va a ser el katan narigudo A la derecha tenemos un poquito de información del pez Y con lo que lo podemos sacar Y a la izquierda que es lo más importante, la climatología Si os podéis fijar, ¿vale? La copa está a las 5 hasta las 9, está la copa de máxima ¿Vale? Mientras que tengamos sol Que es la hora donde he sacado el único, ¿vale? Importante, con sol de 5 a 9 Como ahora podemos ver la imagen, ¿vale? Que ahora estamos en nublado, ¿vale? Cuando es nublado, cuando más suele picar es por la noche ¿Vale? Ya sea desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana Como luego de 5 de la mañana hasta las 7 o las 8 ¿Vale? Siempre más o menos en turno de noche Vale chavales, ya estamos en el laguito Y apareceremos arriba a la derecha, ¿vale? Arriba del todo Como siempre, en soleado hay que empezar a las 5 de la mañana ¿Vale? Como es ahora Vale, aquí tenemos el puestecito Y desde aquí es donde vendríamos a pescarlo, ¿vale? Podemos pescarlo desde aquí Tirando a las plantas que tenemos ahí enfrente, ¿vale? Y si no, podríamos venirnos también para acá Que es donde lo voy a sacar yo Bueno, vendríamos para aquí A la de nuestro amigo Andy Ahí estamos Y desde aquí también podríamos lanzar, ¿vale? Justamente a las hierbecitas que tenemos enfrente ¿Vale? Lo más pegado a ellas Para sacarlo Vale, ahí lo tenemos Ahí lo podemos ver Ahí estamos Perfecto Con que las dejemos así de pegaditas Es suficiente Habéis visto que son las 5 de la mañana Acabamos de empezar Las pongo a fondo Y ahora podemos también jugar con Con el popper, con la de fondo Y va, que le doy al tabulador Con el popper Podemos estar probando con otras cositas Vale, vale, mire, mire Ya se mueve, ya se mueve la primera caña Ole, ole Empezamos el diácono alegría Aquí tenemos suerte Y es bastante grande Ya hemos dicho que con sol, ¿vale? Es muy importante que sepamos recalcar esto Ya que si no acertamos en la climatología No vamos a sacar el único, ¿vale? Tiene que ser con sol A las 5 de la mañana Hasta las 7, las 8, ¿vale? En ese tiempo de margen hay que sacarlo Si no lo sacan en ese tiempo de margen Más vale que te vayas a otro lado A pescar otro pez Porque no vas a sacar el único Es muy importante acertar en todo Tanto en el anzuelo Como en la carnada Como en el clima Allá abajo a la izquierda Habéis visto que os habréis puesto El cartelito Para que sepáis Como pescar cada pez Joder, que manía de petar el tabulador Vamos a esperar a ver Si tenemos suerte Y vuelven a picar Hay que decir que hasta ahora, ¿vale? Pican bastante frecuente La picada es bastante frecuente Ya tenemos otra vez Ya tenemos la caña número 1 La blanca, la que está a la izquierda Ahí la tenemos Ya habéis visto que estoy con cubat medio Y anzuelo del 4 partido por 0 Vamos, tiramos del pez Ya que lo tenemos el katana rigudo A ver, a ver Nada, dos kilitos con 9 Nada, bastante flojitos Están saliendo, ¿eh? De momento ¡Eh, che, el corcho, tú! Vamos, vamos, vamos Ha tirado bastante bien, ¿eh? Hay que decir que las cañas que tengo Son muy buenas, ¿eh? Yo ya tengo un nivel bastante alto Por lo que Los que seáis de nivel bajo Os va a costar bastante sacarlos, ¿eh? Tener cuidadito que nos parta la caña Ahí lo tenemos el katana rigudo Perfecto De momento ya hemos dicho Que están saliendo todos Bastante pequeños, ¿eh? Pero bueno Son las 5 y media Ya hemos sacado 3, 4 No sé los que hemos sacado bastante Así que Seguimos Lanzamos ahí Pegadito a las hierbas Y siempre lanzar a la izquierda, ¿vale? Para dejar correr El corcho para abajo Para la corriente ¡Eh, ahí lo tenemos otra vez! ¡Madre mía! ¡Cómo muerden, eh! ¡Han venido y con hambre, macho! Estaba aquí tan tranquilito Mirando el móvil Y vamos Porque me he dado cuenta de la pantalla Si no se me comen el Shiner Vamos, encanto Sal del río Bonito Dame el único Katana rigudo 2,3 kilos Uy, estamos bajando la media, ¿eh? Bueno, habéis visto Que con el Shiner También se puede pescar, ¿vale? Habéis visto la profundidad 22 Aunque lo he puesto en la margencita Pero para que veáis Que se pueden sacar con muchas cosas, ¿vale? Con Kuwait grande Quien tenga y quien no tenga Lo podéis sacar también con Shiner Y el único también sale, ¿eh? Sale con las dos cositas Tanto con Kuwait como con Shiner He visto el anzuelito Estoy viendo toda mi El baremo que tiene la caña Y esas cositas Que es una caña de la Brutus, ¿vale? Es de las mejores citas que hay ya en el juego Bueno, aunque llevo otros años sin jugar Seguramente han sacado alguna mejor Seguro, seguro Vamos a cambiar el anzuelo Vamos a poner el anzuelo un poquito más grande Ahí sí tenemos suerte Y sacamos alguno más grande Ahí estamos Un 4-0 Ahora sí Lanzamos otra vez Donde hemos dicho Las plantitas Y a esperar Estoy aquí jugando un poquito Con el Popper, chavales Mientras intentamos que pique algo Hay que decir que este Popper Lo han puesto nuevo, ¿vale? Yo no lo había visto hace 3 años Cuando jugaba Ahora seguimos aquí Ahora estoy viendo Como ha cambiado Q-Bite Vamos a mirar a ver Voy a soltar hilo Hay que mirar Está ahí Que quiere Pero no le muerde, macho Vamos, bonito Ahí lo tenemos, chicos Me ha tardado bastante En hacer la picada, ¿eh? A ver si con suerte este Uy, tira, ¿eh? Este tira más que el otro Este puede ser que sea Por lo menos de trofeo Ah, claro O que sea un Bagres Que también puede ser Que es otra cosa Que os quería decir, chavales Que hay que tener cuidado Porque aquí hay Bagres ¿Vale? Y os pueden romper la caña Míralo Aquí lo tenemos Como lo sabía Digo, tan grande Tanto pesa Bagres Fablet de trofeo, chavales Así que aquí tenéis Como sacar otro Y el horario Soleado A las 7.50 Lo he sacado yo El de trofeo Bueno, como veis Hemos cambiado de día ¿Vale? Ahora estamos en soleado Pero por la noche A las 3 de la mañana Hemos puesto Sinner Y las cañas a fondo Uy, este Está costando, ¿eh? Como hemos dicho antes Lo podemos sacarlo Tanto con Cubase medio Como con Sinner, ¿eh? Por eso estoy cambiando Entre las dos cositas Vamos, pequeño Este tiene que ser tocho, ¿eh? Bueno Ya hemos hecho el logro Ahí lo tenemos Perfecto Catanarigruda de trofeo 6.200 Esto ya está bastante mejor, ¿eh? Vamos, ya van a lo que estaba La otra caña también sonando, ¿eh? Tenemos la otra caña también ahí Vamos Déjame que la coja Ya os he dicho yo Que por la noche Vamos Es donde más Pican Le gusta mucho la noche A estos pichejos Hay que decir Que esta caña Es mejor que la otra, ¿vale? Por eso el pez tira menos Pero seguramente Sea igual de grande O más, ¿eh? Vamos, pequeño Dime que eres el único O va a ser que no Más pequeñito Vamos a lanzar Ahora mismo Estáis viendo dónde estoy lanzando Estoy lanzando justamente Donde está aquí ya De pedecita Apuntaros si queréis Lo que es la medida A la que lanzo 43 metritos ¿Vale? Para que lo tengáis vosotros De aquí lo mismo A la otra piedra Más o menos Sabéis que los peces Tienen un buen rodal ¿Vale? En los que estén justamente En el sitio donde lanzo ¿Vale? Están alrededor También puede ser Ahí lanzamos Perfecto Y la ponemos En el trípode Y mientras tanto Pues lo que suelo hacer Es lanzar el corcho También Ahí estamos Bueno, la verdad A veces voy al tabulador ¿Eh, chicos? Madre mía Hasta que me acostumbre También todas las cañas de fondo Están bien No ha picado ninguna Ni se mueve el hilo ¡Eh! En la segunda se mueve En la segunda se mueve el hilo ¿Eh? Miradlo, miradlo ¿Lo veis la rosa? Hay que tener en cuenta Que si le ponemos mucho peso Al plomo de la caña de fondo El pez Si es muy pequeño No lo va a mover En este caso Tenemos suerte Porque el katana rigudo Es bastante grande Eh, visto Hemos sacado aquí Pues tres o cuatro seguidos ¿Eh? O sea, que esto es una buena Una buena manera de farmear El problema es que tendréis La grasa muy pequeña Y como pesan tantos No van a caber mucho Pero bueno Es un pez que Que la verdad Que gusta sacarlo Y más si tenéis una caña Que esté Hecha para este pez Mira, cinco kilos y pico Bastante bien Porque a mí no me tiran Por lo que he dicho antes Vale, chavales He salido y vuelto a entrar Del mapa Y volvemos a estar otra vez A las cinco de la mañana Y ya tenemos aquí Y ya pica la primera Vamos Uy, no tira mucho, eh Y esta es la caña mala, ¿vale? De las dos que tengo de fondo Esta es la caña mala Y no tira nada Por lo menos de trofeo Dime qué es de trofeo Nada Un katana normal He dicho yo que no tiraba nada Vale, ahí estamos Habla como hemos dicho antes A las pedecitas Y vámonos para allá Esta vez que quise arriesgar Tanto, chavales Que saqué fuera la caña El hilo Vale, estamos Perfecto Y ahora sí Yo creo que ahora ha quedado Chapo Ahora sí Aquí sale el único fijo Ahí tenemos el corcho Hay que decir que si no tenéis Para pescar a fondo La podéis pescar también Lo que es A corcho, eh Mira, mira, mira el corcho Mira el corcho Mira el corchito Mira el corchito Mira el corchito Ole, ole Qué guapo Ole, sí que señor Se lleva el corchito Señores Y este sí que parece grande Este sí que parece grande Uy, uy, ya deja de tirar ahí Uy, 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 uy Que se quiere escapar Se nos quiere ir Sí que es uno de ellos, eh Este puede ser el tocho, chavales Ya que esta caña es buena La brutus, eh Este tiene que pesar Vamos Dime que es el único Por favor Dime que es el único Único Sí señor, chavales Por fin se ha liado Aquí lo tenéis Cómo sacarlo, chicos Soleado Las 5.33 de la mañana Con cubáis medio Con un anzuelo del 4 partido 0 Y a 0.22 de profundidad Muy importante El clima soleado, eh Mirad qué bonito Cómo huele la boquita Ole, ole, ole Y da bastante pasta 619 8 kilos 900 O sea, casi 9 kilos De peces, chavales Mirad qué piazo boca Si nos pilla eso La mano Madre mía de Dios O sea, te... Guay, guay, guay Así que, chavales Creo que lo vamos a dejar ya por aquí Oye, que lo libero, eh Lo vamos a dejar ya por aquí Creo que no hay nada mejor Que dejarlo en lo más alto Con el único Así que, chavales Si os ha gustado Como siempre Dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribiros Bueno, no lo has hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo